Muy buenas amigos de YouTube y bienvenidos a un nuevo video de Captain Tsubasa. Continuamos ese torneo internacional con la selección de Japón. Vamos primero a hacer el minuto de entrenamiento antes de enfrentarnos al primer partido, la fase previa con Italia. Vamos a hacer ese entrenamiento. Para mejorar algo nuestro personaje, porque empieza lo fuerte del juego. Vamos jugador. Tenemos 50 puntos direccionales. Estadísticas... ¿No nos habían sumado 100 y 100? 50 de cada personaje. Se están tiemando un poco? Vale, la selección hemos aumentado. Vamos a dejar así. Bueno, 66. Vale. Yo creo que no se habían dado dos jugadores, ¿verdad? El de Holanda y el de la otra selección. ¿Qué es esto? Vamos a... RENOM DE TÁCTICAS... Vamos al partido, vamos directos. Seguimos superar a Italia. Lino Hernández, portero de Italia, que ostenta la derecha de oro. Lo llaman el portero perfecto por no encajar ningún gol en un año. Recordad que Estados Unidos nos ganó. No, Alemania nos ganó. Y luego Italia ganó Alemania. ¿Fue Italia? ¿Fue Italia? ¿A Alemania? O... O sea... 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 . Mundyong tables. Defensa. Los líderes 20 Seureño el Centro. Para más, le goûté por dentro de nuestro país. ¡Suscríbete! 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 Es Alenzo, ¿eh? ¿El portero? ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chicos! ¿Y Uruguay? ¿Si han salido todas las elecciones o...? Claro, Uruguay no ha salido. Ha salido Argentina. Recordemos que Uruguay, con el último enfrentamiento que tuvimos fue con ellos. Y nos dijeron que nos veríamos de nuevo. Y era, vamos, ¿qué dijo eso? No, no. Bueno, pues ahí está el grano de Rusia, ¿no? Delante de Italia, en atitud complicado y estilo artístico. Está muy capaz de conducir el balón y marcar solo. ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! 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 Debe ser un payaso Vamos, vamos ¿Está en España en el Mundial el torneo de estos? Me gustaría saber los grupos ¿Estás hablando? No. No hay nada. ¡Eto mi objetivo! ¡Eto siempre está en español! ¡Eto siempre! ¡Eto es un granictito! Es una granidad de los jugadores. ¡No! ¡Eto el Europa número uno de los jugadores! ¡Eto el Nantes es aquí! Ahí Genza, ahí, motivado. Vamos a ver lo de los pases. Vamos a ver lo de los pases. Vamos a ver lo de los pases. No. No lo entiendo. Ahora, la imagen la han cogido. Ahora es malísima. Vamos a ver. No. No. Vamos. 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 O sea, tengo hecho cambio Ah, bueno Oh ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! a ver la sal y sugi hay mucha agita con esto amigos ahí me sugi en el campo ya tío, esta gol de la zona V ahora justo va, es más fuerte ahora no lo tenía activa, yo pensaba que lo tenía activa yo eran ellos no, Tsubasa tío no, Tsubasa tío hay un tirazo ahí, en medio del campo casi se ve muy bueno tío doble se me ha subido el cruzado ese pero le tenía que fundir la barra está motivadísimos ahora a la final estamos dando al palo este ¡Ah! ¡Que se acabe ya! Es verdad, cuando quieres que pase el tiempo no pasa, ¿eh? La Tachibana Está fundido, ¿eh? Está fundido ¡Va! ¡Matsuyama! ¡Va! ¡Va el héroe! ¡Oh! ¡Gol! ¡Va! 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 ¡Nada, no sirve para nada! ¡Jaja! Me lo volve para acá al otro ¡Uff! Espérate, voy a ver qué minuto es ¡Si, si! ¡Tu fútbol! ¡Si, si! ¡Tu fútbol! ¡Se ha aportado goles ya! ¡Hugo! ¡Fin! ¡Vamos! 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 ¡Tenis! ¡Vamos! ¡Un gran勝利! 47% de posesión, 16 tiros, ellos 1, 41 movimientos completados y los 40, vale. Tiene que repetir el partido dos veces, porque dos veces hemos empatado a uno. Tiros D, regates D, pases A, bloqueadores D, intercesiones B, entradas B, bueno, es un partido B, vale. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah! ¡Vamos! ¡ Ah! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 No, no, perdió. No, 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 perdió. No, no, perdió. No, no, perdió. No, no, perdió. 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 No, perdió.